Estar en casa no es motivo para quedarse quieto. A continuación os voy a mostrar 8 ejercicios que podemos hacer en casa para mantenernos en forma y activos. Empezamos. Los ejercicios que vamos a hacer a continuación los podemos hacer por tiempo. Si sois gente que estáis iniciando en el deporte con 10 segundos de trabajo tenéis suficiente. Si sois más expertos con 30 segundos ya iréis bien. Descanso para los más nobeles el que necesitéis. 15-20 segundos y los que ya estáis abezados con 5-10 segunditos entre cada uno haréis que el trabajo sea mucho mayor. Primer ejercicio una plancha estática y luego dinámica donde vamos a empezar a trabajar el core. Ponemos aquí las manos debajo de los hombros y rodilla total. Ponemos el fodo. El sitio típico técnica de carrera de atletismo. Vamos a trabajar toda la parte del glúteo, abdomen, apretamos el abdomen, apretamos el glúteo, levantamos una rodilla y bajamos y subimos. Podemos apoyar los brazos aquí, que es más fácil. Un clásico, jumping jacks. Cuanto más rápido, más nos sube el cardio. Vamos a utilizar un poquito de material, que sé que está de moda comprarlo. Flexiones, a tocar el pecho, el rollo. Si no toca el pecho, no vale. Podemos dificultarlo, una mano atrás, una mano adelante, una mano atrás, una mano adelante. Vamos a combinar un squat con un jumping y con un salto. Empezamos. El culete tiene que tocar el sofá. Si no, no cuenta. Un poquito de movilidad, un poquito de trabajo en la parte posterior. Los caballos de papel. Cogemos el rollo aquí contrario. Complicamos un poquito el skipping que hemos hecho al principio. Los brazos, vamos a trabajar tríceps, que es la musculatura de aquí detrás. En dos niveles, nivel fácil, con las rodillas solamente flexionadas. Esperamos que los codos no se abran mucho, que es muy fácil. Extendemos piernas y el culete. Vamos a trabajar un ejercicio global, toda la musculatura de la pierna. Parte sencilla, bajamos, subimos, encanada al frente, apretándolo en el abdomen. Tentamos que la rodilla se quede. Ejercicio súper completo, full body. Escuadro, flexión, toco uno, toco otro, toco otro, toco otro, toco otro. Me enrollo, subo, bajo. Flexión, uno, dos, tres, cuatro.